Buenas, hacemos este vídeo para documentar nuestra práctica. Nuestra práctica consta de dos partes. Una automata y una pantalla. Al automata le hemos comunicado el programa por un protocolo TOLPU y el automata se comunica con la pantalla por protocolo RS232. Ahora voy a decir cómo funcionaría el riego automático. El automata tendría un sensor de proximidad que cuando detectaría gente se activaría una entrada mostrándonos el menú. En el menú nos dice, seleccionamos la estación en la que estamos. Pulsamos el número que aparece al principio de cada estación. Sería 1 primavera, 2 verano, 3 otoño, 4 invierno. Entonces nosotros si quisiéramos mostrar primavera pulsaríamos el 1 y pulsaríamos intro. Ahora, una vez seleccionada la estación, pulsaríamos en marcha para que empezara a contar. Ahora está contando un tiempo que varía según la estación. En cada estación no necesita la misma agua. Entonces, pues cada estación tiene un tiempo distinto. Nos ha mostrado regando primavera. Cuando termina el tiempo nos mostrará que ha terminado. Ya habría terminado el riego. Si queríamos seleccionado la estación, pulsaríamos, por ejemplo, verano el 2 y pulsaríamos intro. Al dar el marcha nos mostraría que está regando verano. En caso de una vez que ha empezado, pulsaríamos otra vez el marcha, no empezaría de nuevo, sino seguiría contando hasta terminar. Así funcionaría con cada estación. Pero en caso de que queramos que pare antes de tiempo, tenemos un paro. que pulsando en marcha nos muestra que está regando, pero en caso de que queréis pararlo antes de tiempo por alguna emergencia, pulsaríamos el paro y para el riego automáticamente. Si queríamos volver a empezar a regar, empezaré a contar el tiempo desde cero. Ahora seleccionaríamos la estación de otoño. Pulsaríamos 3 y la daremos a intro. Pulsamos en marcha y empieza a contar. Al pasar este tiempo, que es más corto, porque en otoño necesitaremos poca agua, los muestra el riego terminal. En caso de pulsar otro número, que no sea del 1 al 4, no nos ocurriría nada al pulsar el marcha. Tenemos que seleccionar esta acción. Si no está seleccionada, no ocurriría nada. Solo nos queda una estación. Que es invierno. Entonces pulsaríamos el 4, le daríamos a intro y pulsaríamos la marcha. Ya está regalando invierno, que también tiene un tiempo muy corto. Distinto al de otoño. Rego terminado. Pues ya os hemos mostrado todas las opciones que tiene nuestra práctica y con esto lo concluimos. Adiós. 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 Adiós.